Tras un análisis que hizo la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, se determinó que entre los 265 centros educativos que hay, se tienen 7 mil millones de colones para invertir en diferentes obras y que se podrían ejecutar. Así lo detalló el director regional del MEP, Rodolfo Hernández, que tras una solicitud de la ministra se hizo esta evaluación para conocer las platas que hay y la situación que se tiene en cuanto al estado de la infraestructura. De esta manera se dieron cuenta de la situación crítica que hay en muchas escuelas principalmente. En este momento, si se hizo todo un estudio, salieron muchos centros educativos, después de esas con órdenes sanitarias salieron muchas que tienen presupuesto. Realmente esta Dirección Regional tiene entre los 265 centros educativos aproximadamente 7 mil millones de colones para invertir, que se pueden ver ejecutados y ver las escuelas en mejores condiciones. Realmente el tema radica que la señora ministra ha dado un alto, pues ella considera que primero se tiene que hacer un inventario nacional para valorar las condiciones en los que están los centros educativos y definir si es bueno invertir ese dinero en mantenimiento de obra menor o construir las escuelas nuevamente. Pero ese proceso viene despacio. Vamos a requerir también apoyo de la comunidad como tal, porque el ministerio no tiene el recurso como tal de ingenieros civiles, ingenieros en construcción, que puedan ayudarnos a valorar las condiciones, ingenieros eléctricos inclusive. El apoyo de profesionales como ingenieros y arquitectos podría ayudar a que estos recursos inviertan en mejoras en estos centros educativos. Si algunos centros educativos tuvieran la posibilidad de tener ese tipo de profesional como padres de familia, ellos nos pueden ayudar a certificar, dándonos adhonoren ese trabajo, podríamos hacer todavía avanzar más rápido para poder decirle a la señora ministra qué es la necesidad que tienen los centros educativos. Y así la señora ministra poder destinar el trabajo con el departamento o con el DIE, generando los recursos mejores y bien dirigidos a lo que realmente necesita un centro educativo. Hay escuelas con presupuestos altos para invertir, destaca la 12 de marzo. Realmente aquí hay dos escuelas que tienen presupuestos muy altos, que es por ejemplo la 12 de marzo, que tiene más de 800 millones, que ya está en el proceso de los carteles, esto lo tiene el gobierno, está haciendo los uxanes, y ya va a ser intervenida, no va a ser construida toda la 12 de marzo, pero sí va a ser intervenida en una gran cantidad de sus áreas, incluso construcción de unos pabellones y mejoras de mantenimiento como tal en aquella 12 de marzo. Y luego tenemos otros centros educativos que tienen 600 millones. Escuelas como la de Quebradas en San Isidro del General ya fueron visitadas debido al mal estado en que se encuentra su infraestructura. Sí, la escuela de Quebradas también hicimos la visita, ellos tienen un dinero y específicamente es un dinero para poder dar la intervención con ingenieros. El problema es que si la escuela tiene que construirse nuevamente, con esta nueva orden de la señora ministra, de hacer el inventario nacional, estamos esperando ese inventario para que ella valore los centros educativos realmente del cantón que están con más situaciones críticas para poder ser intervenidas. Pues sí tenemos, ya hemos visitado muchas escuelas y realmente no solo la hermosa, de Quebradas, perdón, está en esa condición, tenemos otras que están en igual o peor condición. Bueno, podríamos generar unas 15 instituciones así críticas, 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 ¿verdad?, que hemos estado visitando. Pero como le digo, hay centros educativos que tienen dinero, tienen de 30, 20 millones hasta 150 millones de colones. Son como dos o tres que tienen más de 400 millones, que eso ya entra en otro proceso, ¿verdad?, de contratación, que estamos en esa parte, ¿verdad?, en ejecución. De acuerdo con el director regional, se espera pronto poder invertir estos recursos y que no se sigan acumulando en la caja única del Estado.